hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite zt cracks en esta ocasión te traigo un tutorial de cómo quitar la pantalla verde cuando tú grabas con tu cámara y tienes una pantalla verde en la parte de atrás o algún meme que quieras quitarle la pantalla atrás que esté en fondo verde te lo voy a mostrar en este tutorial así es que nos vamos rápido a usar la aplicación te lo voy a dejar el link en la descripción del vídeo el link es power director para que descargues power director y lo vamos a abrir y te voy a enseñar ya tengo aquí un vídeo ya que está abierto esto aquí tengo este varios memes pero tengo un meme con la aplicación con una pantalla verde lo vamos a tocar y lo vamos a agregar ok lo reproducimos tantito o que ya lo leí como pueden ver está en pantalla verde pero me equivoqué un poquito esperen me lo vamos a borrar otra vez vamos a agregar y se supone que este vídeo tiene que salir encima de otro vídeo así es que vamos a poner un vídeo de otro meme a ver por ejemplo este 11 bastante larguito de que te gusta tres minutos este por ejemplo este vamos a agregarlo y encima de ese meme vamos a agregar pero este y uno de pantalla verde pero no lo vamos a agregar en la línea del tiempo de el vídeo lo vamos a agregar en la línea del tiempo de a ver por ejemplo déjenme hacerme para atrás para atrás ok nos vamos a ir aquí a capas en lugar de vídeo lo vamos a poner en capas y ahí en capa le vamos a poner el lado donde está el vídeo ok ahí en vídeo vamos a escoger el pack perdón el vídeo ok es este verde lo agregamos y ahora si nos vamos para atrás para atrás nos salimos ok aquí sale el vídeo como pueden ver aquí sale el vídeo y se puede ver el fondo verde si lo reproducimos miren ahí está donde estar lo quitamos por aquello del derecho del copyright tantito y este como le quitamos el fondo bueno ya que tenemos aquí agregado en las capas el vídeo que queremos hacer y quitar el fondo verde solamente nos tenemos que ir o sea seleccionamos la capa y después nos vamos a la piscito de aquí abajo que sale en el lado izquierdo y nos vamos a donde está otro lápiz que es clave cromática que es exactamente este que está aquí que estoy señalando que que tiene como un succionador y lo que tenemos que hacer es tocar ese pincel o plumón o como le quieras llamar o chupón no sé y nos aparece el chupón ahí entonces miren nos aparece el chupón y el chupón lo vamos a tocar cualquier parte de la pantalla verde lo tocamos y automáticamente lo quita vieron es todo lo que tenemos que hacer ok va va de nuevo ya que estamos aquí recuerda tocas el chupón y tocas la pantalla que quieres quitar el color que quieres quitar en este caso es el color verde solamente lo tocamos y automáticamente se quita el fondo verde ahora aquí podemos medir qué tanto queremos disminuirle aquí hacia la derecha te lo da por default pero si tú sientes que todas sale mucho verde tales hacia la derecha hasta que se empiece a desaparecer el personaje pero no tanto mira por ejemplo ahí todo aparece ahí no aparece tanto y la parte de abajo quitar el ruido también te quita un poquito el lo verde pero también te borra el personaje así es que no le quites mucho ahí más o menos duele calculando que tú veas que se quita un poco ok más o menos creo que está sale ahora simplemente le damos hacia atrás y como ven de quitamos la selección y como ven ya aparece el personaje encima de la pantalla miren le damos play y ya no aparece el fondo verde y aquí ya nada más tocamos y lo podemos hacer más grande si nosotros queremos bien ya vieron 11 lo más grande a ver play miren ya no sale el fondo verde así es que si tú quieres grabar un vídeo de ti para subirlo a youtube y ponerlo con un fondo diferente lo único que haces es poner en la parte de atrás de la pantalla un fondo verde y te grabas en ese fondo y vienes aquí en el vídeo y lo editas de esta forma y automáticamente ya no ya no sale el fondo verde y en la parte de arriba donde está el vídeo colocas una imagen la imagen que quieras de que aparezca o si es un vídeo por ejemplo un vídeo que ya te pones a lo mejor acá en chiquito y con eso terminamos el tutorial del día de hoy muchísimas gracias por estar en mi canal recuerda suscríbete al canal si te gustó y dale like y comparte para que yo traiga más vídeos como este recuerda yo soy sweet zt muchas gracias nos vemos para la próxima bye